Hola, yo soy Mario, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar los lugares en los que yo compro materiales para hacer manualidades en cuarentena. Recuerden que yo estoy en Medellín, pero la mayoría de estos lugares hacen envíos, entonces yo creo que si están en Colombia les puede servir. Y ya saben que si conocen a alguien que hace manualidades o a alguien que le interese esto, le pueden compartir este video. Suscríbanse a mi canal, abajo les dejo mis redes para que me sigan si tienen preguntas o cualquier cosa. Y bueno, sin más, empecemos. Bueno, de lo primero que les voy a hablar es de bordados. Entonces si ustedes están en Medellín y han bordado y han hecho manualidades antes de la cuarentena, saben que en el centro está la cacharrería Bombay, que también tiene una sede en el poblado. Y es súper barato y todo lo que uno quiera comprar al por mayor lo venden al por mayor a partir de una docena. Entonces es como el lugar al que yo más iba, yo todo lo compraba allá, ¿cierto? Las lanas, cosas para bordar, para tejer, todos los insumos de las cosas que yo hacía las compraba allá. Macramé de todo. Porque la sede del poblado me quedaba cerca del trabajo, entonces yo iba mucho allá y allá estaba casi todo lo que yo necesitaba. No había necesitado conseguir más. Pero ahora que nos tocó quedarnos en la casa y que, ya sabemos, entonces me tocó como ya ser súper creativa porque la Bombay casi que no logra ser capaz de atender a sus clientes de manera virtual. Bueno, entonces yo el 16 de marzo creo que fue que ya nos mandaron a trabajar a la casa, entonces yo me fui a la Bombay y me surtí de bordados, tejidos, lanas, todo lo que tenían en promoción, agujas, de todo. Y eso me duró un tiempo, pero ya después quería hacer más cosas, quería experimentar más cosas, como estuvo tan de moda todo eso. Ya en este momento está tan de moda las manualidades, los bordados, los tejidos. Entonces yo dije, no, tengo que buscar más cosas y pues ustedes saben que a Instagram le le da uno el cerebro, entonces a mí me salían diferentes tiendas, diferentes cosas. Entonces les voy a compartir de bordado lo que yo creo que a ustedes les puede servir. El primer lugar es Stay Crafty. Si ustedes no siguen a Stay Crafty y les encanta bordar, tienen que seguirla ya. Ella se llama María Fernanda, es una pelada súper tesa, súper querida. Ella da clases y vende lo más importante de todo que es el kit para la aguja mánica. Yo sé que si a ustedes les gusta bordar, uno borda de manera convencional, entonces ella también tiene kit para bordar a principiantes y tiene pues como los hilos normales. Por ejemplo, tiene este kit que ella vende, que viene así. Viene una tote bag, que es como un bolsito, ¿cierto? O el bolsito también puede ser un cojín. Y viene un pack de hilos de los colores que uno quiera. Entonces puede ser tonos tierra o puede ser tonos vivos, algo así. Son realmente muy parecidos. Entonces viene, trae todos los hilos y trae dos diferentes. Entonces les voy a mostrar el que trae de siempre que el que conocemos, que es el muline especial. Entonces tiene este, que es el que todos conocemos, que es el muline especial, que es el de seis hebras. Este es el de la mayoría. Y también trae estos, que es el border especial, que es como un hilo satinado súper lindo, trae dos. Y este que es un perlé, pero de los que viene así, no en la bolita. La verdad es que yo le he comprado tantas cosas a ella que no sé si estos raros vienen en este kit. Yo creo que sí, pero puede ser... Ah, no, no, es mentira. Esos dos, esos raros vienen con este cosito. Entonces ella también vende esta cartucherita, que es como para bordar. Eso es lo único malo que se le salen las cosas, como pudieron ver. Pero es, es una tela, o sea, es una cosa absurda. Vale mucho la pena, porque tiene como todas estas cositas así para uno meter las cositas de acá en la mitad. Yo meto los bordados que llevo, meto las agujas, los hilos con los que estoy bordando y así. Entonces es súper bacano. Y yo la compré llena. ¿Sí ven que se le vomitan las cosas? Bueno, yo la compré llena y venía con esos hilos que les mostré, los que no son muline. El lápiz, el lapicero este, unas tijeritas, el enebrador, pues como diferentes cositas llenas de... para uno bordar. Lo otro súper importante, que es por lo que ella más es conocida, es porque ella vende las agujas mágicas. Las agujas mágicas son, se llama punch needle, que son con las que una puñala. Entonces ella vende el kit de cuatro, vendió un kit completo y hace como un mes sacó las clases. Entonces ella te vende el kit y te da la inscripción a la clase. O sea, todo lo que ella vende huele delicioso. O sea, no sé cómo explicarles, como una bruma. No, o sea, tienen que comprarles solo por eso. Mentiras que no, pero acá están las cuatro agujas que ella vende, que son de diferentes tamaños. Y lo más interesante de esto es que son producidas por ella. O sea, es un desarrollo de producto de ella y se las hacen a ella específicamente. Entonces, ella es una experta en el tema. Yo tomé una clase con ella y es increíble. Y ella cuenta que ella tiene muchas agujas mágicas, muestra su colección de agujas y dice como yo saqué lo mejor de todas. Y ahí fue que desarrollé estas. Entonces es un señor que hace felting, así se llama también esta técnica, y le hace las agujas a ella y ella las vende. Entonces viene el kitcito de cuatro y ella te vende lo que quieras. Además, el pack de los hilos viene con los enhebradores, que los enhebradores son como unos aluminecitos. Y también trae como un pack de telas porque el gran secreto de esta técnica es saber usar qué aguja con qué tela y con qué hebras. Entonces trae unas lanas que, o sea, increíbles, pues una cosa así súper absurda, de suaves y de cosas que yo nunca había visto. Y créanme que yo he comprado muchas lanas en mi vida. Y el packcito de las diferentes telas, pues la tela esta de, ¿cómo se llama eso? Costal, como estos costales, trae linos tinturados, linos naturales. Es increíble, miren todas las... Entonces yo lo he comprado dos veces. Yo una vez le compré solo las agujas y luego le compré el kit completo con una aguja que me faltaba. Entonces ella me mandó como repuesticos de hebras. Entonces son diferentes hebras para uno tejer lo que uno quiera con punch needle, es algo increíble. Bueno, entonces miren, ella en la clase... Si Lara me deja hablar, ¿cierto? En la clase con ella yo hice un muestrario de puntadas que acá les estoy poniendo la foto y es increíble. Les voy a mostrar más cosas que yo he hecho con punch needle y más cosas bacanas que pueden hacer porque es increíble. Es muy fácil, uno simplemente tiene que cogerle el truquito, pero es absurdo. Les juro que vale muchísimo la pena seguirla. Ya sube contenido súper interesante. Además hace parte del salón del bordado que están haciendo unos encuentros todos los domingos con diferentes bordadoras de Latinoamérica que también es súper interesante. Entonces no sé, vale mucho la pena que le echen un ojo, ¿cierto? Para comprarle kits a Maffe. Y también pues ella da clases. Ella está dando clases de bordado tenago también, que es una técnica mexicana de bordado súper linda. Y bueno, diferentes cosas. Entonces síganla que es súper chévere. Y para comprar los hilos de bordar, que son estos, pues yo bordo con mouliné. Yo no bordo con... No me gusta bordar con perlén y con el otro satinado que les mostré. Yo siempre bordo con este mouliné. La Bombay tiene un muy buen precio. Vende la docena, cada uno sale a $2,500. Entonces es un muy buen lugar. Pero hay otro lugar que se llama Puntos Bordados y Puntadas, creo. Si no, acá voy a bajar el Instagram porque no estoy segura. La unidad, cuando uno compra la docena, sale a $2,400. Entonces como en este momento igual hay que pagar envío, para yo comprar algo en la Bombay hay que mandar un mensajero, un rapi o una persona de confianza, lo que sea, porque como el centro estaba cerrado, bueno, en fin. Uno igual tiene que pagar el domicilio, entonces pagar un envío es casi lo mismo, ¿cierto? Entonces si sale más barato, pues vale la pena. Si fuera en circunstancias normales, pues yo lo compraría en la Bombay porque no hay que pagar el envío, pero no estamos en circunstancias normales. Eso por el lado del bordado. En la Bombay también pueden comprar las agujas, pero yo pienso que si van a pedir a Bordados Puntos y Puntadas, que es la de Bogotá, de pronto allá sí pueden encontrar agujas chéveres y eso, yo simplemente compré el cosito que les mostré, que es el azulito, que lo compré en la Bombay en la época, pues antes de entrar a cuarentena, y la verdad me parece súper útil, tiene muchas agujas largas, corticas, y me parece perfecto. Entonces creo que es suficiente, pero pueden preguntar, yo creo que Bordados Puntos y Puntadas tiene buenos precios y vale la pena el envío, ¿cierto? Yo tengo una marca que se llama Makana y tenemos kits de bordado, entonces pues se los quiero mostrar para hacer mi autopromoción, pero también para decirles en dónde pueden comprar este bastidor, que me preguntan demasiado, demasiado, este bastidor que es así de goma, entonces funciona demasiado bien porque siempre aprecio, no hay que apretarlo, y no es como los de madera que uno tiene que ponerle acá, pues bordearlo con más tela para que quede bien fijo, y apretar acá como un loco, ¿no? Esa presión, entonces uno lo tiene que ir poniendo así, y funciona súper bien, les juro que es súper bacano, y lo pueden encontrar también en esta página que es de Bogotá, que se llama Adornos de la Tita, ahí los vi, es el único lugar en el que los he visto, aparte del lugar en el que yo los compro, que es la lanería, que es este lugar. Es más barato en la lanería, si están en Bogotá supongo que les sale más barato el de la tita, porque ellos son de allá, pero yo nunca he comprado en la tita, entonces no sé, pero pues se puede conseguir ahí, ya saben, y pues yo compro los míos en la lanería. Entonces miren cómo es el kit que nosotros vendemos. Pues viene en una bolsita así, con el bastidor, y trae las telitas, también huele súper rico, huele a verbena, entonces trae así las dos telitas, las agujas acá, y ya trae los hilos, entonces trae los cuatro hilos, la telita, y las agujas. Trae cuatro, este trae dos porque era otro kit de otra cosa. Y también trae el diseño que ustedes escoban, tenemos tres en este momento, de abeja, de flores, y de cactus. Este es el de flores, entonces viene acá el diseño así, ya ustedes saben que tengo video de cómo calcar a la tela, entonces lo pueden ver si no saben cómo calcar. Aquí queda en la tarjetita. Y viene con una postalcita súper linda que yo diseñé. Una notica de amor a mano. Estos stickers que yo también los diseño. Entonces si quieren ver la página, abajo está. Abajo les dejo el link para que nos sigan. Es una marca que tengo con mi prima, y ella es la que hace los amigurumis. Bueno, y en términos de telas para bordar, en la Bombay se consigue el liencillo de algodón, y ese es el que yo uso. Porque yo sé que todas estas peladas, y lo que uno ve en Instagram, linos, linos cinturados, y así. Mafela de Statecraft vende linos cinturados, y yo sé que Cuarto Creativo también vende linos cinturados, pues como pack de telas, entonces también pueden revisar la página de ella. Ella también tiene kits de bordado, y también tiene como cositas así que les puede interesar. También da clases, entonces bueno. Bueno, ahora pasemos a Miyuki. Las personas que les gusta tejer Miyuki, saben que es una técnica muy muy especial, y que los materiales son súper costosos, muy delicados y difíciles de conseguir. Yo antes compraba en la Bombay, como les dije, pero hace como un año, empecé a buscar como proveedores que importaran eso, porque eso está hecho en una fábrica en Japón, y eso tiene un sello especial, o sea, solo los hacen en una fábrica, y bla bla bla. Entonces encontré un proveedor, unas personas de Bogotá que lo traen de Japón, se llama Novedades Gulliers, Gulliers, la verdad, no sé cómo se dice. Entonces ellos le venden a uno, pues como todos los materiales para hacer Miyuki, y la verdad, súper bueno. Lo que más me gusta es el envío, porque funciona demasiado bien, y se puede comprar por la página. Porque el problema de la Bombay, es que en este momento hay que comprar por WhatsApp, y, o sea, todo bien, pero son súper lentas, y es como medio difícil, hay que tenerles paciencia, pero vale la pena tenerles paciencia, porque la Bombay tiene muy buenos precios, sobre todo en tejidos, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, con ellos simplemente uno compra por la página, y te venden todo eso, o sea, te venden todos los materiales de Miyuki, también venden las agujas, y venden un montón de cosas de pedrería para la gente que quiera hacer bisutería. Y les juro, les juro que tienen todos los colores del mundo, o sea, tienen todos los colores. Entonces, yo estoy en este momento planeando para mi marca, ahorita más adelante les cuento, unos kits para hacer Miyuki, y miren, compré un montón de colores, y me vienen así empacaditos, pero ellos también venden, esos son empaques por 20 gramos, pero ellos también venden empaques por más gramos, y ustedes hacen Miyuki, y pronto no conocían a este proveedor, sirve porque venden también más cantidad de pepitas, pues, por referencia, pues. Entonces, vienen unos tarros así gigantes, llenos de licas. Entonces, por ese lado, las agujas que venden son como las agujas originales también de hacer Miyuki, que son súper largas y súper delicadas. Estas agujas se rompen súper fácil, o sea, miren el empaque, viene como así con un papelito y todo, porque es como que... ¿Sí ven? Ahí se me salieron todas, pero bueno. Son así las agujas, son súper largas, pero sinceramente, para hacer Miyuki, o sea, pueden usar estas agujas. Yo sí pienso que son muy costosas, y estas agujas que son como las agujas más básicas que uno encuentra en cualquier parte, que es lo primero que uno le saca cuando uno pregunta por agujas, funcionan demasiado bien, porque son delgadas. Tienen que ser agujas delgadas que pasen por la pepita, obviamente. Bueno, y lo más importante que es muy difícil de conseguir es el Fireline. Yo sé que ustedes pueden ver por ahí las personas que están vendiendo kits de Miyuki en esta época que venden como otros tipos de hilos, que son también encerados, que también se pueden conseguir en esta página, pero yo he ensayado todo eso, y lo mejor es el nylon. O sea, el que es hilo encerado, a medida que uno va metiendo las pepitas, y a medida que uno va cosiendo, se le va despegando como esa pega. Entonces, se vuelve, se los juro, horrible. Entonces, vale la pena invertir en eso, y no es tan caro. O sea, esto es muy costoso, pero ahí tiene buen precio. Aparte que es súper difícil de conseguir, por lo menos en Medellín, en la época en la que yo estuve buscando esto, que los encontré a ellos, solo se conseguía como en esas tiendas de pescar, y en esos hobbies de Oviedo, y una cosa carísima, pues no va a qué ver. Igual quería decirles, si ustedes conocen alguna otra que pronto sea más barata o algo así, pues la dejan en los comentarios para que nosotros, o sea, yo sé que nuestra comunidad no es muy grande todavía. Pero, si estamos interesadas en este tema, podemos intercambiar información sobre lugares que vendan, mejores opciones, o si ustedes son proveedores de esto, y quieren, no sé, poner en los comentarios de uno. Bueno, ahora vamos a hablar de macramé. A ver, yo empecé haciendo macramé con, mi profesora se llama Mafe, de Romeya, ella tiene una marca de macramé, vende cosas divinas, y da clases. Con ella hice este telar, que tiene un cuarzo divino, y unas matas acá, pero se me murieron. No eran matas para el interior, la verdad, porque a mí no se me mueren las matas, yo tengo un jardín divino, los que me conocen son, pero no eran matas de interior, y creo que estuve como unos días bajita de ánimo, y no le puse cuidado como a nada que me rodeaba, entonces, bueno, en fin. Total, que con ella hice mi primer telar, y les va a introducir otro lugar, en el que pueden comprar a domicilio, que se llama La Lanería. A ver, ella se llama Lina, es una pelada super querida también, no la conozco pues como personalmente, ni he tenido clases con ella ni nada, lo único es que La Lanería sí es un poquito más costoso, que por ejemplo La Bomba, y que otros lugares. Pero bueno, sobre macramé, ella vende estos, como estos, estas madejas de hilo, yo esta se la compré a ella, pero, pero descubrí otro lugar de macramé, que se llama, porque no me acuerdo del nombre, y mi celular no me está grabando, entonces se llama así, y atienden super fácil y super rápido por WhatsApp, y lo que pasó fue que, yo estaba, o sea, a mí todo el mundo me pregunta como, ¿dónde compré esto? ¿dónde compré esto? porque yo soy mi manual, y toda la vida he hecho todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, y como está tan de moda, unos amigos me dijeron, hey, mi novia está haciendo macramé, ¿dónde le compré las cosas? Yo me puse a investigar más, porque yo sabía que esto que venden en La Lanería, es un poquito costoso, y sobre todo que lo vendan en madeja, porque uno generalmente compra eso por peso, porque un telar de estos, pues no es como que, ay, dame tres madejas, ¿no? Entonces, eh, estuve investigando, y bueno, encontré ese lugar, y miren, les vende, le venden a uno por WhatsApp, súper fácil, también se lo recomendé a mi mejor amiga, y le fue súper bien, yo todavía no he comprado, pero ya sé que funciona perfecto, le venden a uno todos estos diferentes calibres, es súper súper chévere, y es muy buen precio, también, entonces si quieren hacer algo de macramé, bueno, ¿y el palo? Ah, bueno, sí, no, lo otro que les quería decir, es que este palo, no sé si se ve, bueno, el palo de los celulares de macramé, acá, pues, este palo, que está aquí en esta foto, yo no sé eso dónde se consigue, sinceramente, si yo pudiera ir a Urrao, pues lo conseguiría como en Urrao, porque mi mamá es de allá, y vamos mucho, bla, bla, si tienen sus fincas, si son de las personas afortunadas, que van a su finca, los fines de semana, primero los doy de segundo, allá se pueden conseguir los palos, sinceramente, no sé dónde se consiguen, he comprado palos para hacer macramé, porque el otro, este me vino con el kit, el de mi telar de atrás, y el otro que dice chiquitico, que acá lo pueden ver, era un palo que tenía en malas matas, y se lo robé, entonces, no sé, bueno, entonces, ahora vamos a hablar de tejidos, vamos a hablar de malla, crochet, y amigurumis, pues, amigurumis y crochet, es lo mismo, porque los amigurumis hacen en crochet, pero ajá, son materiales distintos, entonces, la Bombay, es el mejor lugar, que yo he encontrado en Medellín, para comprar tejidos, tienen muchas marcas, muchas marcas, lo que pasa, es que en ese momento, no tienen casi referencias, entonces, es difícil encontrar, como las que uno quiera, yo hubiera querido, por ejemplo, hacer el cardigan de Harry Styles, si no han visto el video, se los dejo acá, con otros colores más vivos, con un verde más, verde y así, pero, era lo que había, entonces, ajá, o sea, si ustedes son crocheteras, y siguen el crochet de Estados Unidos, esta es como la marca más famosa, de todas, pues, Red Heart, ellas, ellas venden todas las referencias, esta es la que a mí más me gusta, la Super Savior, porque es la que más trae, las otras traen muy poquito, y pues, sí, pero es muy caro, o sea, es como para hacer algo pequeño, si tú vas a hacer un cojín, o algo así, sí, pero para hacer un cardigan, una cobija, o las cosas que a mí me gusta hacer, pues, prefiero estas, también venden una marca muy famosa, que se llama Madame Tricot, que es, la empezaron a traer como nueva, yo, pude comprar, cositas antes de la cuarentena, pero eso fue como en, creo que en enero, vi que empezaron a traer cosas de Madame Tricot, que también me parece súper bueno, tienen opciones de las más gruesas, que todo lo que uno ve en Instagram, pues, de Neater, está pelada, o por ejemplo, esto que son como tejidos bordados, todas esas cosas, uno las ve en lanas súper gruesas, y acá no se consigue, acá todo es así, pues, como una abuelita, entonces, esta marca de Madame Tricot, que la venden en la bomba, y tiene muchas opciones, como de lanas gruesas, entonces, súper bien, y por otro lado, también está la central de hilos, todo lo de, el cardigan de Taylor Swift, si no lo han visto, acá, lo compré allá, también por WhatsApp, todo, mandan fotos, ellas sí son como más lentas, para responder, y como que, no toman casi fotos, y ajá, pero bueno, a mí me fue súper bien, y tienen esta, esta marca, que se llama Himalaya, que es con la que hice, los acentos de ese saco, y es increíble, o sea, es como, esas cosas que uno ve, de esas peladas de Estados Unidos, que son como unas lanas, que no tienen casi pelitos, pues es que, si no se nota casi ahí, pero bueno, no sé, es una lana súper, súper bacana, y es, y tienen referencias diferentes, hay cositas que allá se consiguen, que en la Bombay no hay, y también tienen casi todo el catálogo de Madame Tricot, entonces venden también estas, y venden la referencia Atena, que es la gruesa, gruesa, y la tango, que también es gruesa, entonces vale la pena que revisen, que les escriban a WhatsApp, les pidan el catálogo, les pregunten, ellos tienen página web, entonces uno mira la página, y les dice, ay tienes de esta, tienes de esta, obviamente hay que entender, que los proveedores, y las personas no tienen todos los colores, y todas las referencias disponibles, en este momento, todas estas cosas, que les estoy diciendo, tienen en Medellín, tienen domiciliario propio, o sea la Bombay, la central de hilos, la lanería, te mandan las cosas a domicilio, o tú puedes mandar, tu propio mensajero, a que recoja todo de una vez, y te sale más barato, como que has despedido en la Bombay, en la lanería, no sé dónde, entonces pueden pensarlo por ese lado, pues lo tienen en su propio domiciliario, esa es la Tena, ah sí, esa es la Tena, entonces no sé cómo se llama la otra referencia, Tango, o esa ya la dije, en fin, tienen unas referencias gordas, y son súper lindas, es que sale literal, Tena gigante, es que tienen la Tena, que es más gruesa que esta, del lado de los tejidos, ahí pues es como donde yo compro las cosas, para malla, también me gusta comer, esas lanas gruesas, para crochet también, mis agujas, de crochet, que son las agujas de madera, que ustedes ven en todos los videos, están por allá, ahorita las cojo, se consiguen, en Mercado Libre, y a mí me gusta mucho, son súper buenas, esas agujas de madera, hay personas que prefieren las agujas, ergonómicas, no ergonómicas, sí, son agujas ergonómicas, que son de plástico, entonces como que, cuando uno las coge, no le hace callo, ni le duele, pues pero a mí me gustan, son estas, porque tiene todas las opciones, y es súper barato, entonces estas son, mis agujitas de crochet, que se murió, y bueno, otra cosa que también, para las personas que les gusta, tejer a dos agujas, vi, que en la dorros de la tita, tienen las agujas circulares, que son las que a mí me gustan, que las tengo en un proyecto, entonces pues no las puedo mostrar, pero pues porque no sé ni dónde está, pero son así, son así, pero es en este empaque, o sea, son estas agujas, y trae, y ellas venden de todos los tamaños, esta yo la compré en la Bombay, y solamente se consigue este tamaño, que yo les dije, y eso, es muy difícil de conseguir acá en Colombia, o sea, estas agujas circulares, son escasas, casi que no se consiguen, yo creo que en la lanería, pues nunca he visto, no sé si hay, no he preguntado, pues porque yo ya tengo las mías, pero pues por si les interesa, también tienen estuche de agujas mágicas, que es súper bueno, yo el mío que tengo, pues también me lo trajeron de Europa, porque en esa época, eso no se conseguía acá, pero en adornos de la tita, yo vi uno, no sé si se ve muy de mentiras, claro que el mío también es de mentiras, es como de Amazon, y no es la mejor calidad, pues que uno quisiera los de Susimión, pero baja el precio, entonces bueno, en la Bombay, también venden esta marca, esas son de la Bombay también, y que esta es la más delgadita que yo tengo, pues es muy cortica, porque es que miren, que cuando uno está haciendo un, una manga de un saco, o algo así, que es en redondo, no puede ser tan largo el cable, ¿cierto? porque yo tengo este cable acá, a comparación de este, si yo estaba haciendo algo chiquito, de 5 puntos o 6, acá, pues, nunca va como ni en la cámara, entonces, por eso es bueno tener, si les gusta tejer a dos agujas, vale la pena, como comprarse el estuchecito, que trae todas las agujas, y todos los cables, para no tejer de diferentes, diferentes maneras, pues también pueden conseguirse las que son así, pero no me parecen tan versátiles, porque esto no sirve para tejer en circular, mientras que las agujas con cable, se puede tejer algo derecho, algo que no es cerrado, y que no está tejiendo en circular, igual se puede tejer una bufanda, que no sea cerrada, entonces es más versátil, tener agujas así, a mi modo de pensar, y si les pasa esto, les voy a dar un tip, y es que ponen a hervir agua, la ponen en una coca, y meten las agujas ahí, y como el agua va a derretir, no lo derrite, pues no se daña, pero como que, pues sí, lo moldea, o yo no sé, total, que queda derecho, y no queda así, bueno, entonces ahora vamos a hablar de amigurumis, o sea, a mí no me gusta hacer amigurumis, se los tengo que confesar, la experta es mi prima, y ella es la que, se los juro, ustedes le dicen, háganme, pues hazme por favor una tarda, y ya te lo hago, entonces, una tarda, nada, si estás viendo esto, comenta un coco en los comentarios, ella es la experta, pero pues obviamente, yo le he ayudado a conseguir las cosas después, y todo lo compra en la lana y día, ellos tienen los mejores precios, de ese tipo de lana que ella usa, que se llama lana macramé, es diferente a hilo macramé, ¿cierto? porque pues el macramé, es lo que yo les mostré, pues esto, pero hay un hilo macramé, pues yo no lo tengo, porque yo no hago, pero es más o menos así, y lo venden por peso, y también está la marca Amigulov, según entiendo, es una referencia como más cara, que es esta, pero es perfecta para hacer amigurumis, y supimos también, que por la época de la cuarentena, como que cerraron la fábrica, que hace ese Amigulov, entonces sacaron una referencia, que se llama Camila, que es igual a Amigulov, y creo que es igual de cara, igual, pues es lo mismo, entonces también, si les interesa eso, pues pueden conseguirlo en la alandería, yo creo que en la bomba, y no venden cosas de amigurumis, pero no estoy segura, porque Lina de la alandería, vende los ojitos, vende casi todo, pues las agujitas chiquiticas, de esas malucas de crochet, es que de verdad que, a mí me gustan otro tipo de cosas, pero unana es súper tesa, vean nuestro Instagram, todos los amigurumis que ella ha hecho, es súper tesa, espero que les haya gustado mucho este video, espero que encuentren cosas que les sirvan, que todos estos proveedores, pues son mis secretos, y mis cosas, es lo que yo uso, yo vendo cosas para tejer, para bordar, entonces estos precios son muy buenos, espero que les haya gustado, este proyecto con este YouTube, es tener una comunidad, yo sé que en este momento es pequeña, pero quiero que sea muy grande, y quiero que empecemos a construirla, entonces si ustedes tienen a quien compartirle este video, que pueda necesitarlo, los pueden compartir, no solo para que conozcan mi canal, sino para que nos den sus tips, sus consejos y sus lugares, en donde ellas compran las cosas, ¿cierto? en donde ellas piden, en donde ellas compran, cuáles son los proveedores, para que empecemos a crecer esto, quisiera saber sobre todo, si ustedes quieren ver tutoriales, que yo les enseñe a hacer cosas, o ustedes me quieren ver a mí, tejiendo cosas, sin necesariamente aprenderlas, porque por ejemplo, he estado viendo esta pelada de Estados Unidos, que apenas empezó el canal, y se hizo viral con el video de Harry Styles, que ella fue la que me inspiró a hacer el mío, y ella le va súper bien con los videos, que son ella cosiendo y ya, pues como ella hace vlogs, de cómo le va, y sus opiniones y eso, entonces yo quisiera saber, si ustedes quieren ver un tutorial, o ustedes quieren ver, yo haciendo cualquier cosa, no porque la quieran aprender, sino pues como por verme ahí, pues la guachafita, o si ustedes quieren ver tips, tips para bordar, para hacer macramé, para tejer, o si quisieran un curso básico, de macramé, de agujas circulares, de crochet, como todos los puntos, o cosas así, quiero saber qué quieren hacer, para yo ir shifteando mi contenido, porque yo quiero compartir todo lo que sé, o sea, yo quiero que ustedes aprendan un montón, de mí, de las cosas que yo hago, de las cosas que sé hacer, entonces nada, los invito a seguirme, en mi Instagram personal, en el de mi marca, a suscribirse a mi canal, ayuda demasiado, compártanlo, denle like, si llegaron hasta acá, comenten un emoji de un, un sol, porque está haciendo mucho calor en Medellín, y bueno, adiós, bueno, ya, voy a grabar, no, 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 puedes correrlo en tres a la izquierda, no, a la derecha, entonces, no tanto, espera, yo puedo enfocar, y corte, ¿cómo se dice? herméticas, no, aerodinámicas, no, ¿cómo se dice? que es como apto para el cuerpo, volvía la aguja a hacer, sí, si, I wish we were bold To just fly away I don't wanna care